Me gusta estar contigo ¡Ay! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Échale chiquitita! ¿Cómo se hace en Mexicali, reina? ¡Jajá, jajá! ¡Loya! ¡Ahora vuestra vela! Y mira cómo me traes, compasito Porque eres muy buena Es por eso que te quiero Porque yo sé que me quieres Me lo has dicho tantas veces Soy feliz contigo Que soy muy enamorada Pero tengo mucho miedo Que un día me dejes Y vuelva a estar sola Como antes, mi amor Me gusta estar contigo Así cerca de ti Hablar de amor De ti De mí Sonreír Porque te quiero Yo sé que me quieres Por muchas gracias No te imaginas Lo feliz que soy Al vivir junto a ti Me gusta estar contigo Así cerca de ti Hablar de amor De ti De mí Sonreír Porque te quiero Yo sé que me quieres Como muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy Al vivir junto a ti ¡Eh, chiquilla! Al besar tu boca Al mirar tus lindos ojos Me parece estar soñando Al besar tus labios rojos Cuando estoy contigo Me gusta estarte mirando Porque tienes una cara tan linda Mi vida Con esa sonrisa Eres un amor Me gusta estar contigo Así cerca de ti Hablar de amor De ti De mí Sonreír Porque te quiero Yo sé que me quieres Como muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy Al vivir junto a ti Me gusta estar contigo Así cerca de ti Hablar de amor De ti De mí Sonreír Porque te quiero Yo sé que me quieres Por muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy Al vivir junto a ti